Este vas a... Mira, lo pega Rackety Muy buenas a todos, chicos y chicas Bienvenidos de nuevo al canal, soy Josemaru10 Y estamos aquí de nuevo con nuestro colega argentino El Fransu Assecas Muy buenas Pero me lo di algo más, Francisco Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues seguimos con nuestra Copa Jofa Vamos con el segundo partido del Grupo A Barcelona-Juventus Recordamos que en el anterior vídeo El primer vídeo de la Copa Jofa Fue el Arsenal Arsenal-Russia Solo me he jugado un partido Solo me he jugado un partido y ya no me acuerdo Ganó el Arsenal 1-0 Así que vamos con el otro partido Vamos con el partido del grupo a ver qué tal, chicos Bueno, el Barça soy yo Y... Fransu es... La Juve Así que nada, chicos Vamos al partido Vamos Un vídeo Ah, pero tú no tienes... No, 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 no Hostia, Arda Vamos, Arda Dios, qué paradón Escúchame, tío En el minuto 2 ¿Qué te crees que yo tengo a chavala y a no ir bufón? Vaya paradita se acaba de sacar bufón Ahí, pero... Escúchame Bueno, esto puede ser el primer golito de la Juventus, yo creo, ¿no? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? Miente Estreguen Que te restreguen Al contraataque, a la presión No, no, no Vamos, que soy igual a lo que yo de equipo Yo creo que... Más que el equipo Yo creo que va a depender eso más de... De lo que quieras hacer en el partido Entonces el Barça ha empezado con ritmo, ¿eh? ¡Mira, Luisito! Joder, pero si este no es el Barça de la Liga, va Este no es el Barça de la Liga, ¿eh? Este Barça ha empezado fuerte Quiere llegar alto en la copa ¡Piro! No, tío, que fallo ¡Perdona la Juventus, tío! ¡Perdona la Juventus! ¡Vamos, siniestas! ¡Vamos, Lío! ¡Vamos, Messi! ¡Lol! Escúchame El Lío le pega bien, ¿eh? El Lionel... El Lionel, Messi Y por hace... Tranquilo No, joder, que dira, macho de pabina, hermano ¡Claro! ¡Vamos, Lígar! ¡Esa vez! ¡Claro que sí! ¡Ay, qué linda! ¡No perdona, no perdona, Lígaras Junior! Primer gol del partido Se vuelve a adelantar El fútbol club a cer... Bueno, se vuelve a adelantar, no Bueno, se vuelve a adelantar, no Bueno, se vuelve a adelantar, no Se vuelve a adelantar, tú Se vuelve a adelantar, yo, como en el primer vídeo Igual de Lígaras Junior ¿Cómo filtró el swing? Que no ha sido el de la pérdida No fue que dira, ¿eh? No sé No sé quién perdió el balón, ¿eh? Yo creo que es este El 15 Golito de Neymar Junior 0-1 para el Barça La Juve va a tener que... Bueno... Que ponerse las pilas porque... Va a tener que ponerse las pilas Chicos, chicos, pabiles Macho, este Barça El Barça está recuperando los balones, ¿eh? ¡Vamos, Leo! Es así ¡Oh! Yo no me lo puedo creer al falo, tío Este Barça... Mira Todo se cambia Está dado de una forma espectacular el FC Barcelona, ¿eh? ¡Mete en el 60 el FC Barcelona! Para sumar U10, lo siento, Franchi, tío Dile, dile a la audiencia Mientras haya un 1% de posibilidad de hacer montar Hay 99% de esperanza ¡Vamos, Franchi! ¡Vamos, Franchi! ¡Vamos, Franchi! ¡Vamos, Franchi! ¡Qué golazo, Ragnini, tío! ¡Eso es mío! ¿Qué haces? Te he copiado, te he copiado 0-2 para el FC Barcelona No clasificarse, ¿eh? Y el Barça y el Madrid eran los dos que iban a... Bueno... Al palo, ¿eh? ¡Uuuh! Pero no lo sé, ¿eh? Yo creo que no A ver... ¡Mansuki! Se fue, pero... Avisa a la Juve Este piqué, tío, míralo ¡Piqué va a trote! ¡No! No me lo puedo creer Pero... ¡Uuuh! Eso es que no, no, no va a entrar El lío ¡Vamos, Messi! ¡Míralo! ¡Joder, hombre! Tío, ha hecho toda la sucia, tío Poniendo un hombre ahí, en el palo Bueno, espérate, el 85 El Barça puede... ¡Oh! Penalti Le ha pitado mano el desgraciado, chaval ¡Hala, hala! Pero qué sucio, tío Qué sucio Lo siento, Francisco Minuto 67 A ver si puede hacer el... El 0-3 Me he tirado medio hora después ¡Eso, conseña! Estoy en el palo No he tocado nada Y de repente veo el balón que se va para el lado Y yo, ¡ya voy yo! Y hace bufón ¡Hala, hace bufón! ¡Vamos! ¡Vamos! Me vale, me vale, me vale Me vale el golito ¡Mete! Al final, mira el... Eso para adornar, ¿eh? Mete la Juve el 1-3 El 1-3 El 1-3 el mete la Juve, bueno El golito de... Bueno Bueno, chicos, acaba el partido Acaba este segundo partido de la Copa Jofa Segundo partido de Grupo A Y nada, victoria del Barça 1-3 En... En casa de la Juventus Por lo tanto, ahora el FC Barcelona Estaría primero de grupo Por la diferencia de goles FC Barcelona Primero con 3 Le seguiría el Arsenal Luego el Dortmund Y último la Juve Así que nada, chicos Gracias por ver el vídeo Suscribiros Activar la campanita Para no perderos ninguno de los vídeos Y nos vemos Para el siguiente partido Que va a ser el primero del Grupo B ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!